¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Yo soy... Y esta vez les traigo una revisada seguimos, seguimos, seguimos más bien, yo sigo traumado con la línea de Transformers Prime pero les traigo la revisada de esta figura muy bonita, que es del Decepticon Rumble de Transformers Prime o sea, esta no es de la línea de Viscount es la figura de Rumble que salió para esta feria en modo vehículo, como dicen ustedes es un carrito, aquí tiene sus cañoncitos en color azul, sus vidrios rojos rojos de muerte y de sangre nada, no es cierto muy bonito, le podemos quitar sus cañones y pide un pequeñísimo vehículo muy bonito la versión de Takara traía a su hermano Frenzy Rumble traía un poquito más de detalle de la pintura pero bueno, esta es la versión que Hasbro América México nos dio entonces, pues bueno es un carro muy padre la verdad, aquí tienen los puertos para poner los cañones por debajo, pues obviamente pues ya está, vemos cómo se va a transformar y para bomberlo para bomberlo en robot ¿verdad? no me acuerdo a ver, así le separamos sus piernitas ok estas partes de las llantas todo esto es una paga entonces se zafa se separa déjenme separarlo muy bien vamos a aquí ya separamos las manitas los piecitos que van a hacer los desdoblamos y aquí viene una cosa muy interesante aquí la defensa la batimos hacia adentro para que se convierta en la rodilla y aparte eso le da relleno a las piernas para que no se vea un huecote subimos sus piecitos en forma de piquito muy padres ya tenemos separado esto entonces levantamos ok y separamos ahora esto está así las partes de las llantas vamos a pasarlas hacia atrás así vamos a abrir esto vamos a colocarlo así que se convierta en sus brazos todo el toldo la mitad del toldo se arma se sube para acá ahí vamos para acá ahora que dijeron no pues no tiene cabeza vamos a esto de acá las partitas de las llantas las vamos a acoplar hacia en medio ahí se ve ahora tiene un ¿qué será? pues este como jimmy que tiene que si nosotros para sacar la cabeza que tanto les gusta abrimos este este el pechito y sale con resorte lo cerramos y voilà este es Rumble y van a decir pues ¿qué pasó? creo que Rumble era el que creaba los terremotos y todo eso sí amigos para eso no venía preparado Hasbro y le puso otra cara no sé quién lo hizo agarramos sus cañoncitos así que se los subimos hasta el fondo y se convierten en una especie de cañones amortiguadores como los que tenía Rumble cuando salía de Sandwich entonces obviamente aquí está Rumble Rumble ahí por lanzures no tiene una manera de modo robot que me agrada bastante vamos a ver así vamos a acercarnos para que le veamos su carita de Kellogg vamos a ahí está tiene si tiene su carita así como de enojado véanlo nada más sí tiene mucha la articulación está muy buena la posabilidad no tiene cintura porque pues si no pues no verdad vamos a bajar hacia su pecho que su pecho ay dios ahí está todo el torso pues parece como una cara de un robot yo a mí me parece como una bestia mecánica así como de masilla receta no le hago el feo me gusta la figura la verdad tengo tenido que para la línea japonesa hay Rumble y Frenzy no los tengo pero me gustaría tenerlos algún día para compararlos es una figura muy buena ahí están sus piecitos como de piquito vean nada más todo el cuerpo que le dan estos las sombreras y se ve bien se ve muy bien ahora por detrás pues obviamente se ve de esta manera tiene aquí el hueco a las piernas pero lo resuelve muy bien aquí a los lados para rellenar las piernas lo podemos poner así la posibilidad pues si es buena las piernitas se mueven así para acá y para acá en coderes azules muy padre está muy padre se los recomiendo ampliamente y es una de las figuras que más me gusta de esta línea bueno tengo otras pero esta sí me llama mucho la atención está muy bonita y qué más les iba a decir yo creo que alguna mentira porque no me acuerdo ay dios porque no recuerdo amigos bueno nos despedimos con esta bellísima estampa de Rumble y hasta los perros se ahuyan porque saben que ya me voy y nos vemos en la siguiente revisada hasta luego hasta luego chau